¿Quién dijo que acá se pegaban las cosas? Ahora en un ratito vamos a estar haciendo pan con verdeo y morrón un poquito de cocina de campamento ¿Ven? No se pegó nada y esto está perfectamente rogado en minutos ahora lo vamos a unir a la masa que ya hicimos y vamos a hacer un poquito de panes con cebolla y morrón y vamos a hacer un poquito de pan